Tengo como bien, lo nuestro y el mundo va a ti y te quedas también Yo te agoté, te viven y te suelte, yo te suelte Por el carajo te mandé, yo te mandé Y hasta mi amiga me cae, me la cae Por tu puta, yo te agoté Y hasta mi amiga me cae, me la cae